Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de junio del año 2024, el día que pasará la historia como la gran traición del Partido Popular que le ha entregado el Consejo General del Poder Judicial a Sánchez, le ha entregado la justicia al PSOE, algo que no sorprende ya que les han entregado previamente el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, las comisiones de investigación, la mesa, el Congreso, el Partido Popular en definitiva siendo el puntal que sostiene al PSOE, algo que se puede decir en cualquier momento y siempre será verdad, el Partido Popular el gran traidor a este país, un partido que es el obstáculo número uno para acabar con Pedro Sánchez. Hablaremos de ello largo y tendido y toca ver también que han dicho los jueces que obviamente no están a favor de haber entregado la justicia de esta manera acabando con la separación de poderes independientemente de cómo lo vendan las terminales del Partido Popular que obviamente van a decir que es una idea maravillosa pero lo cierto es que no y además es que las otras noticias de hoy tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la primera amnistía que ya se ha aprobado, tienen que ver con Globalia, tienen que ver con la nota de prensa que el PSOE hizo de la pareja de Ayuso, tiene que ver con el hermano de Pedro Sánchez pero que importará cuando el Consejo General del Poder Judicial ha sido puesto en mandeja de plata por 30 monedas de oro por el Partido Popular a Sánchez. Esa es la gran noticia de hoy, que el Partido Popular nuevamente vuelva a ser cómplice del sanchismo. El PP y el PSOE pactan repartirse el Consejo General del Poder Judicial, 10 vocales cada uno, y nombrar un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, intercambiando la justicia como si fueran cromos, evitando de esta manera que haya un contrapeso al Congreso. El Congreso no solo elige al Ejecutivo, también elige al Judicial, algo que es vergonzante y algo que es muy poco democrático. Los dos partidos más corruptos de España nuevamente repartiéndose nuestro país como si fuese un pastel a repartir. El PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea para proceder a repartirse el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10. Ni para negociar sirve el Partido Popular no solo por haber entregado la justicia de esta manera, sino porque siendo el partido más votado van a elegir los mismos vocales que el Partido Socialista, que es el partido que perdió las elecciones. Ambos partidos han pactado presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial y han acordado nombrar a un nuevo magistrado en el Tribunal Constitucional. Vamos ahora a escuchar al infame Esteban Pons, pero primero un poco de hemeroteca del susodicho. Lo voy a terminar. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los verdes. Los verdes es sumar. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los verdes, por si alguien nos ha enterado. El Partido Popular, un partido que un día se manifiesta contra Sánchez y dice que Sánchez está dando un golpe de Estado y al día siguiente pactan con ellos repartirse en nuestro país. Y este triste y patético personaje y hoy ha dicho lo siguiente. También agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante dos años hemos realizado juntos. La verdad es que dos años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Santiago Abascal tras el pacto entre PP y PSOE para repartirse el Consejo General del Poder Judicial. La traición se ha consumado. La traición se ha consumado, esta ha sido la reacción del presidente de Vox, Santiago Abascal, después de que el PP y el PSOE hayan pactado este martes el reparto del Consejo General. Muy buenas tardes. Hoy se ha consumado la traición del Partido Popular y la estafa a sus electores. Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el Gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces. Y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno, a su entorno político y familiar, y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia y contra la igualdad de los españoles ante la ley, porque eso es lo que representa la ley de amnistía. El Partido Popular, al igual que el Partido Socialista, son partidos enemigos de España. Partidos que gobiernan en contra de los intereses de los españoles. Partidos traidores que se dedican a repartirse en nuestro país como si fuesen cromos, cargándose la credibilidad de los poderes públicos por el camino. Pero eso a ellos no les importa. No les importa porque se están lucrando y están ganando, sacando pingües beneficios. Hablamos de los dos partidos más corruptos con cientos de tramas de corrupción a sus espaldas. Eso es el PSOE, eso es el Partido Popular. Dos partidos que delegan la soberanía de España en segundo plano para implantar la Agenda 2030 y servir de esta forma a los intereses de otros países. Entre otras muchas cosas, dos partidos que ya habían atentado previamente contra la igualdad ante la ley. Lo hicieron con la ley Biogen, una ley que el Partido Popular con mayoría absoluta no derogó, una ley que va en contra de los derechos del varón, una ley que castiga con más crudeza únicamente por tus genitales y que crea tribunales de excepción como son los tribunales de la mujer. Eso es el bipartidismo. Como decía Esteban Pons, no estoy inventándome nada, son lo mismo y votan juntos. En Europa, en un 90% de las ocasiones, votan de la mano. Las asociaciones de jueces vuelven a discrepar sobre el modelo por el que debería renovarse el Consejo General del Poder Judicial. No podía ser de otra manera, porque esto va en contra de la separación de poderes. Las asociaciones judiciales urgen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace más de cinco años y medio que aspiran a cerrar PP y PSOE, esto es antes de que lo cerraran, pero sin embargo no están de acuerdo con el modelo que han elegido. Exigen responsabilidad y que se permita la renovación sin más demora, ya que el perjuicio causado es enorme. Sin embargo, en lugar de permitir que sean los jueces quienes elijan a sí mismos para garantizar de esta forma que haya independencia, pues hemos visto como entre ambos partidos se lo han repartido. Y ahora pasan cosas como esta. Primera amnistía en el procés, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exonera al ex consejero Butch y al escolta de Puigdemont. Primeros amnistiados por el procés catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto a favor de amnistiar al ex consejero de Interior de la Generalidad, Miquel Butch y a Luis Escolá, quien fuese designado escolta de Carlas Puigdemont. Este fallo judicial es el primero en aplicar la ley de amnistía. El ex alto cargo de Junts fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por nombrar al mozo de escuadra Luis Escolá, condenado también a cuatro años. Por otra parte, los negociadores acuerdan el reparto de altos cargos de la Unión Europea para Úrsula von der Leyen, Antonio Costa y Cajacallas, es decir, socialdemócratas, socialistas y populares. También en Europa se reparten el poder entre ellos, como quien reparte un pastel. Las tres grandes familias políticas de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este martes, según ha podido saber Voz Populi, y desoyendo el mandato popular, porque ha crecido lo que ellos llaman extrema derecha, que no es sino la derecha tradicional, la derecha soberanista, y han hecho un cordón sanitario. Los seis líderes de la Unión Europea encargados de las negociaciones, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, han acordado proponer a Úrsula Von der Leyen, Antonio Costa y Cajacallas como presidentes de la comisión, el consejo y la jefa de diplomacia. El acuerdo se ha cerrado este martes en una videollamada. El hermano de Sánchez fijó su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta 1,7 millones. Pero gracias al Partido Popular, la justicia será ahora controlada por los socialistas. Que me pregunto a qué acuerdos habrán llegado en los despachos, porque a lo mejor lo que han acordado es algo tan sencillo como, mira, no se investiga la corrupción de Begoña, no se investiga la corrupción de David Sánchez, hermano del presidente, y no se investiga la corrupción del Partido Popular. Tú estás al sol y yo te doy cremita y cuando yo me ponga al sol me das cremita tú. Y no pasa nada, y seguimos con lo nuestro y seguimos robando y tomándole el pelo a los españoles. El músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, fijó su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta lograr 1,7 millones. Pasó de contar con bienes por valor de 261.000 a rozar los 2 millones. Tal y como ha podido saber el debate, la embajada de Tailandia en España inscribió al hermano de Sánchez como residente el 19 de octubre de 2021. En el momento en el que comenzó a figurar como residente en Tailandia causó baja en el padrón municipal de Badajoz. Hasta ese momento el músico residía en la calle San Pedro de Alcántara. El aumento sustancial de su patrimonio se materializó en un aumento de las acciones del BBVA. Malversación y fraude de Hacienda, como se ha desvelado en el debate, la Diputación de Badajoz ha encargado montar a toda prisa un despacho para que el hermano de Sánchez pueda justificar su labor frente a la juez que le investiga por malversación y fraude de Hacienda. La magistrada Beatriz Viezma, titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, ha abierto diligencias contra él por cobrar un salario de alta dirección. Pregunto a la vicepresidenta, nos dice a Dice Casares y ministra de España por el hermano de Sánchez y el caso Begoña. Su respuesta, fingir una agresión. Y así van evadiendo dar respuestas y todo cómodo preguntas pactadas con los medios afines y persubvencionados con el dinero de los españoles. Globalia no dudó en anunciar el apoyo del gobierno a su lanzadera de empresas impulsada por la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo a la que Sánchez le cedió, un edificio público español por 75 años y Begoña Gómez. Begoña Gómez que está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias y además ha malversado presuntamente fondos de la Complutense para el desarrollo de su página web y para el desarrollo de su software con el que se lucra. La Organización Mundial del Turismo y Globalia lograron impulsar en julio de 2020 un ambicioso proyecto lanzadera de empresas internacionales con el apoyo de Google Mastercard, Amazon en el África Center de Begoña Gómez y la comunicación oficial de la compañía publicitó un hecho llamativo. Confían en ayudar a la recuperación del sector con un caladero de proyectos. Ya sabéis que Begoña se anunciaba a sí misma como captadora de fondos. Tras anunciar Sánchez la cesión del uso de una sede de lujo en Madrid por 75 años a la OMT, la misma OMT apadrinó actos, viajes y acuerdos del África Center que dirigía Begoña Gómez. En otro orden de cosas, la nota del PSOE sobre la causa tributaria del novio de Ayuso fue creada por la jefa de prensa del Consejo de Estado. El comunicado oficial remitido por los socialistas a los medios de comunicación se habría redactado de acuerdo con los metadatos en la oficina de Carmen Calvo. El contenido del mismo se refiere a contenido reservado de las actuaciones inspectoras. Pero si el fiscal general del Estado filtra información. Si Marisú Montero, que la hemos visto antes, filtra información y no le pasa nada, pues ¿por qué no Carmen Calvo va a filtrar también información? Total, el PP le regala la justicia para que luego le hagan este tipo de cosas los socialistas al PP. Pero oye, Sarna con gusto no pica. Si al PP, además de ser cornudos, les gusta que les apaleen, si siguen confiando en un PSOE bueno, si siguen queriendo ir de la mano con ellos, pues adelante. Todo lo que quieran. Tienen campo para seguir riendo la mano con los socialistas lo que les dé la gana. El problema es que empleen las instituciones españolas como moneda de cambio. Ese es el problema. Una nueva filtración de datos confidenciales que afecta al novio de Ayuso ha dejado al descubierto cómo, supuestamente, personas ajenas al procedimiento sobre Alberto González estarían teniendo acceso a información reservada de la agencia tributaria. La nota emitida por el PSOE para justificar la maniobra con la que los socialistas han suspendido su declaración judicial contiene metadatos del Consejo de Estado que preside Carmen Calvo. No en vano, el debate ha tenido acceso al rastro digital del documento original y la ampliación de la causa en la que es acusación popular el PSOE de Madrid. Ni siquiera el fiscal asignado al caso tras la salida de Julián Salto, próximo Álvaro García Ortiz, ha respaldado la actuación procesal instalada este lunes por los letrados a los que incluso ha abroncado por instar a un nuevo delito en la administración desleal, imposible de encajar en los hechos investigados, dado que Alberto González es administrador único de la mercantil Marswell Cremona. Los abogados de González han lamentado ante el juez que se encarga del caso tributario, un uso espurio del procedimiento por parte de los socialistas madrileños. Pero, como decía antes, Sarna con gusto no pica. Si el PP, que unos días dice que Sánchez está dando un golpe de Estado y otro día pacta con ellos, ha decidido entregarles la justicia, pues ahora que se hagan cargo de su decisión y ahora que vean cómo van a capear todo esto, porque seguirán saliendo cosas. El PSOE lanza un comunicado oficial horas más tarde para tratar de explicarse y en el que habrían referido información reservada de la inspección abierta por la agencia tributaria. De acreditarse este extremo podría implicar consecuencias severas para sus promotores, incluso la pérdida de la condición de personado en el procedimiento para el Partido Socialista. El gobierno estudia cambiar la ley para vetar los pisos turísticos en viviendas con vecinos. Continúan atentando contra la propiedad privada y recordad que el PSOE junto a Podemos, Esquerra y Bildu sacaron una ley de vivienda que blindaba la ocupación. El gobierno quiere acabar con los pisos turísticos y con todo lo que cree riqueza en resumidas cuentas al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. Así lo ha confirmado la ministra Isabel Rodríguez, que por cierto es su marido, pegó un pelotazo, es su marido que era un panadero, pegó un pelotazo desde que ya llegó al poder, que ha asegurado que el Ejecutivo valora una modificación de la ley de propiedad horizontal para vetar estos apartamentos. La ministra argumenta en el programa Mirada Crítica de Telecinco esta decisión, en consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica. A partir de ahí van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en estas decisiones. Una asociación feminista denuncia 120 casos de posible malversación con dinero del Ministerio de Igualdad, pero como le han entregado la justicia al PSOE, pues muy bien. La alianza contra el borrado de las mujeres señala el desvío de fondos contra la violencia de género. La alianza contra el borrado de mujeres, que aglutina en total pues varios centenares de colectivos feministas, ha documentado 119 casos de mal uso de fondos del Pacto Estado contra la Violencia de Género y se lo ha comunicado Ana Redondo. Entre los casos documentados se encuentran carreteras de tacón, carreras de tacones, perdón, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoiris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con bermú posterior. Es decir, que el dinero para las mujeres maltratadas se lo estaban gastando en chuminadas. El pasado 1 de abril, la asociación de feministas envió a la ministra de Igualdad la primera relación de casos documentada sobre mal uso de los fondos del Pacto Estado. Un compromiso incumplido. Como respuesta, la ministra se comprometió por carta a identificar si se está realizando un uso indebido. Sí, ya. Se está lucrando ella y va a ser ella quien lo va a arreglar. Finalmente, el constitucional acerca la amnistía a Greñán anulará la malversación a un consejero hoy en la cárcel. Es decir, que ni por los seres van a pagar, porque recordad que sacaron a Magdalena Álvarez, que estaba condenada por lo de los seres, dijeron que eso había sido la UFAR, echaron la culpa a los jueces, tuvo que salir García Castellón a decir que les acusen abiertamente de prevaricación, pero aún con todo, el PP le regala la justicia. El Tribunal Constitucional ha redactado una ponencia para perdonar parcialmente el delito de malversación del caso de los seres a Antonio Fernández. El político socialista fue condenado a ocho años de prisión y 19 y medio de inhabilitación, pues va a ser anistiado por la obra y gracia del sanchismo. Este es el país que se nos está quedando. La supuesta oposición es el ministerio de la oposición, a pesar de haber sido ellos quienes ganaron las elecciones. La sociedad civil no es capaz de organizarse, no es capaz de frenar todo esto. Se continúa con el asalto a la prensa para acabar con cualquier tipo de disidencia y la justicia, pues ya han terminado de asaltarla cuando están investigando al hermano y a la mujer del presidente del gobierno por corrupción, tráfico de influencias. Es el país que tenemos, es muy triste, es verdaderamente trágico como hemos pasado de ser un estado de derecho, una democracia con separación de poderes, a tener una tiranía bananera donde hay un señor que hace y deshace a su antojo y que va parasitando todos los poderes públicos e incluso empresas privadas como Indra o como Telefónica y nadie es capaz de pararle los pies, pero es el país que tenemos y conviene estar informados y no enterrar la cabeza en la arena como las avestruces. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 25 de junio, día de la infamia de la traición del Partido Popular. Tampoco esperábamos otra cosa a los españoles y muchísimas gracias a todos por verme.